Bueno, Juanjo, final de ruta. ¿Final de ruta? Yo creía que íbamos a seguir por aquí, ¿alguna de estas? Nada, ahora disfrutad del poblado más antiguo de Almería. Esto en su día fueron los decorados de Spaghetti Western. Ahora es Oasis, un parque temático donde se representan duelos y la típica escena que todos tenemos en la cabeza del oeste. Hoy los decorados de cine se han convertido en parques temáticos. Aquí, en el único desierto de Europa, se recrean los antiguos escenarios de los western. El parque Oasis Mini Hollywood no es el único, pero sí el primero. ¡Hola! ¡Maldita sea! El señor Juanjo Ballesta. ¿Cómo está? Mi nombre es Toulouse, Toulouse de la Coa. Encantado. Posiblemente sea el único actor que está sin disfrazar aquí. ¿El único? Muy bien. ¿Cuántos actores trabajáis aquí en Oasis? Aquí en Oasis estamos unos 8, 10 y unas cuantas bailarinas. ¿8, 10? ¿Me los presentas? ¿Me presentas alguno? Adelante, un gusto. Venga, acompáñeme, por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Llego! ¡Llego! ¿Qué hay? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú eres el de la función, no? Sí, ahí estamos pegando, tío. ¡Qué bien, qué bien! ¿Y cuántas funciones haces todos los días, tío? Pues ahí hemos estado haciendo dos, ¿vale? Y a partir de más o menos, un poquito más dentro del verano, hacemos ya tres pases de verano. ¿Tres pases en pleno verano ahí, así de chaqueta? Sí, sí, con el sol. ¿Te tiene que gustar mucho el western para currar en ello o no? Muchísimo, muchísimo. Es más, vente conmigo. Te voy a decir si te va a gustar o no. Vente conmigo, acompáñame. ¿Sí? Venga, dale. Oye, ¿y lo más actual que se ha rodado aquí ahora, lo último que se ha rodado aquí? Mira, lo último así, las últimas cosillas, se hizo una serie para Nickelodeon, ¿vale? También se ha hecho post publicitario, por ejemplo, se ha hecho Coca-Cola, se hizo una película india. O sea, aquí lo último que se ha hecho han sido anuncios y publicidades, ¿no? Sí, mucho anuncio y publicidad. ¿Y cómo acabaste aquí tú, tío? Porque me enamoré de la pianista, amigo. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Y que viniste en plan espectador y te acabaste metiendo aquí? Efectivamente. Me gustaba mucho el mundo este del Spaghetti Western del oeste y dije, si aquí ha trabajado Green Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach, no me voy a trabajar yo. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, qué bueno! El prota soy yo. El prota soy yo, que soy el presentador del programa. Tú puedes ser el presentador del programa, pero aquí soy yo el prota. Bueno, ¿y cómo lo debatimos eso? Eso tiene fácil solución. ¿Vamos a la calle? Venga, vamos. A la calle. Ya está grabando. En las pelis no siempre ganan los buenos, porque hoy ha ganado el mejor. Espero, supongo, que habéis disfrutado con la ruta. Porque para mí lo mejor ha sido el final. ¡Diego! ¡Diego! ¿Te vas de protagonista o qué? A ver la guionista, que este no es el final. Me tienen aquí enferrado, que llevo aquí media hora. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. ¡Hola! ¡Hola! Oye, ¿me vais a sacar de aquí algún día o qué? Vaya con la bromita. ¡Chavales! ¡Especialistas! ¡Vamos! ¡Vamos!